El cielo no es pa' mi, pero estoy más clean que un federal Tu plan es clon de lo que yo escribí No tengo una 9, pero sé conseguir Estoy ya balado por lo que vos esquivas El quiero, me ama, aunque me quiero ir Soy más de oír, queda hablar de luchar más que huir Morir infeliz, no es opción, no ser uno más de este país Pasé y aprendí par de cosas Pa' slay, voy las vidas otra Y pa' seguir hasta entonces, no sé Pasé y aprendí par de cosas Pa' slay, voy las vidas otra Y pa' seguir hasta entonces, no sé El tiempo me hizo de lo mejor de la sing del drill Sharao pa' la Kim Cuando el cielo estuvo ocleo gris No se equivoquen, no estaban ahí Golpe a golpe ya no lo sentí Sufrí, pero tampoco lo conseguí Grabé ranché y curtié Los lados más recónditos, pero no me arrepentí Mambia o espiritual sin planta No estoy completo, eso me encanta Mix y mantel, me lo dio el marco Corte Dominican by Marta Esta shit no tiene intro puente Data y amor para quien lo entiende Quise placa ya de 2020 Antes que drug pack hay par de clientes Tiro barras que se escuchan Pero otras se sienten y no es lindo Ser feliz en la vida, bingo Yo quiero lambo antes que limbo Prolongo estilo sin ser un malandro Estoy distante, así me distingo Tumbo al que tenga hasta en un tango Yo no vi un solo verde en blanco Pi pase y aprendí par de cosa Pasla y voy la vida a sotra Y va a seguir hasta entonces Y no sé Y pasé y aprendí un par de cosas Pa' estar y voy la vida a otra Y va a seguir hasta entonces Y no sé Y pasé y aprendí un par de cosas Pa' estar y voy la vida a otra Y va a seguir hasta entonces Y no sé Y pasé y aprendí un par de cosas Pa' estar y voy la vida a otra Y va a seguir hasta entonces Y no sé Yeah Milo Indica Minky